Me fui tan lejos buscándome y estaba en casa lo que soñé Me fui corriendo tras un tal vez y no te hallé Me fui siguiendo una ilusión, me fui dejando mi último adiós Me fui creyendo en otro amor, me fui perdiendo mi corazón ¿Dónde hay esperanza? ¿Dónde hay amor? ¿Dónde hay amor? ¿Dónde estás vos? ¿Dónde está mi casa? ¿Dónde hay amor? ¿Dónde hay amor? ¿Dónde hay amor? Acá arranca Retro Hits, la mejor radio. Soy DJ Sheka y tengo los mejores temas retro. No, la gilada que se escuche ahora porque... Por favor, muchachos. No hay nada como el pasado. ¿O no? Antes era distinto. Estaba todo liso. La cancha no estaba tan embarrada como ahora. ¿Estás diciendo que nos quiere matar? No entiendo. ¿Qué es lo que nos quiere matar? Sí. Y este gaucho nos vino a avisar. Dice que nos quiere matar Juan Cruz con un aparatito a todos. Ya te tranquila, Carlos. ¿Qué tenés para decirnos? Eh, me... Bueno, yo le robé esto a Juan Cruz. No sé lo que es. Lo que sí sé que es, es un arma mortal. Es letal. Y yo se la robé a él para que vea usted que yo me quiero abrir de todo esto. Quiero dejar de pertenecer. Y mi... Juan Cruz me va a buscar y me va a hacer molesta. Parece hombre de palabra, ¿eh? Antes se podía confiar en la gente. Evo. Evo, ¿me escuchás? Flaco, ¿me escuchás ahí? Yo no debería estar haciendo esto. Escuchame, ¿paz? ¿Sabe que están hablando conmigo? No, no, no sabe nada, ¿paz? ¿Nos vemos? Ah, está todo muy canote, che. ¿Checa? Se metió otra señal. Yo después me contacto con ustedes, ¿ok? ¿Puede decir que va a llamar a ti, flaco? Sí, sí. Va a llamar. Igual a mí me parece raro. Me parece raro porque este flaco estuvo de novio con paz y... ¿Algo pasó entre ellos? Sí. Siempre hay problemas en la pareja. Siempre. Vos decime, vos no creés nada en el amor. Sí, sí. En el amor creo. No creo en la pareja. Bueno, pero vos con la gitana, ¿no? Hay algo de onda. Yo vi... Algo pasa. Escuchame, me lo está diciendo por tacho o me lo decís por vos. Antes hasta se podía soñar con hacer un gol de media cancha, papá. Según Hegel, los grandes hechos de la historia se repiten dos veces. Marx agrega. Los hechos se repiten dos veces. Una vez como tragedia... ¡Uuuh! Terrible. La tragedia, acá todos sabemos de eso, ¿no? Sí, sí, acá todos pasa lo mismo, ¿no? Sí, sí. ¿Puedo seguir? Sí, yo voy. Los hechos se repiten dos veces. Una vez como tragedia. Y una vez como farsa. Ah, farsa. Una farsa sería, por ejemplo, que alguien te diga que se va a casar con vos. O sea, están a punto de casarse, están a punto de suceder. Y no, de golpe se echan para atrás. ¿Eso significa que fue todo un verso o no? Verso. A ver, por ahí no era un verso, ¿no? Le insistieron tanto y tanto con la tragedia que prefirió la farsa. No, por ahí no las tenía bien puestas como para bancarse la tragedia, el drama y todo lo que viene atrás. ¡Opa! ¡Opa! Mirá que barbeta pegó Carlitos Marx. Ah, sí. Papá Noel. ¿Andá? ¿Puedo seguir? O seguimos un poco más. Los grandes hechos de la historia, como decías, se repiten dos veces. Dos veces, sí. Lo que pasa es que hay gente que no se banca ni dos años de historia. No, lo que dice el barbudo es que las segundas partes son malas, como Rocky. Después de la cuarta no gustó más y a mí me hartó. ¿Qué está diciendo? Si Rocky III fue un éxito. ¡Bueno, basta! ¡Paren de hablar de otra cosa! ¿Qué pasa si yo traigo mis problemas personales a la clase? ¿Qué pasa? ¿Todo mal, compás? ¡Para! Perdón, ¿podemos seguir? Como decía, los hombres hacen su propia historia. No. Bueno, los hombres y las mujeres... ¡No, no! ¡Esperá! ¡Vá, dispará! ¡Córranse, córranse! ¡Denle aire! ¡Denle aire! ¡Denle aire! Ahora las cosas están fuleras. La verdad, ¿quién no quiere volver al pasado? Antes las cosas se veían tan bien. ¡Denle aire! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Para! ¡Vamos! ¡No! ¡Ey! ¡N Gracias por ver el video. Que nudo debo desatar para azotarte, que nudo puedo atar para enredarte, cual es débil lo que nos une, cual es mi suerte, para amarte, que más hará falta sentir para tenerte, que no necesite para amarte, cual es el abrazo que nos espera y cual me aleja de tu mente. Casi un sueño, casi un ángel, casi cielo, casi infierno, siento ganas, tengo miedo, tengo frío y tengo fuego, y es por vos. Para los amantes del pasado, acá tienen un programa retro, y se los regala Hugo Mías. Retro Kids. Adiós. ¿Qué tal médico? Esto es una enfermería y no hay ni enfermero ni nada. Ya está, tenés razón, pero ya va a venir, quedémonos tranquilos. Haz, ¿vos tenés idea que le puede haber pasado? Y tenía la cara como de cuando tiene una visión, pero nunca la vi tan mal, se desmayó. ¿Dónde ahí está el médico? Cuando después se llama el médico. Bueno, pará, pará. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? No sé, me parece que tuvo una visión, se puso muy loca y para mí vio algo grosso. ¿Qué? Hola, bonita. No me toques. ¿Está bien? ¿Te desmayaste? No me toques. No me toques. No me toques. No, 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 no me toques. Lucas, él me cortó. Él me cortó, gracias a ser bonito. Andate, Tacho. Andate, Tacho. Andate, por favor, Lucas, díselo que se vaya. Díselo que se vaya, Luka. Tranquila, tranquila. ¿Qué me pasó? Leo, ¿qué pasó, Rubia? ¿Tuviste una visión? Sí, cosas horribles, Luka. Y vamos, vamos los mandalayos. Palmas arriba y arriba. Vamos, palmas los mandalayos. Palmas, palmas, palmas. ¿Cómo dice? Vamos los mandalayos, todos arriba y todos, 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 todos. ¿Qué haces? ¿Cómo me azapar que estaba en el aire? ¿Qué haces? Bueno, sabés como odio, pero como detesto tener el papel de Ortiva. Pero más odio todo esto, Sheka. ¿Eh? ¿No te gusta la cumbia? Cambio, no hay drama. Pará, ahora cambia. Ubicarte no te hace gracioso. Hablo de esto. Que by the ways FM mandalay. Que me vayas mi espacio, mi lugar, mis cosas, mi intimidad. Qué linda, ¿eh? La gorra. Te quedás bien. ¿Falta el pito para que dirijas acá en la esquina? Ah, estás vivísimo, ¿eh? Sí, sí, me falta, no tengo problema. Estás entrando a mi espacio, ¿me entendés? Cuando yo acá decido quién entra, quién sale, si te hago la planchita, si te hago rulo, lo decido yo porque es mi lugar. Ah, punta, ¿se puede respirar también o no se puede? Juntá eso, León, no te vas a olvidar. ¿Qué cosa querés que junte? No voy a juntar nada. Acá no se puede hacer nada, no se puede irse. ¿Y eso es lo que pasa? ¡Está todo esto, León! Esperá, me sentada que ahí lo junto. ¿Cómo se desmayó? Le dije que estaba en cinta, acá el jorronón. No, está en cinta. Ay, menos mal. Creo. ¿Cómo creo? ¿Qué hacés vos acá? Vine a pedirme asilo porque Juan Cruz... ¿Con qué derecho entrás a mi casa? No, yo me mandé solo. A vos te estoy hablando. Sí, a vos. ¿Con qué derecho entrás a mi casa? Vos ni siquiera podés dejar entrar gente al mandalai sin consultarme. Bueno, creo que algún derecho tengo, ¿o no? No, no tenés ninguno. Ser la hija del fundador no te da ningún derecho a pasar por sobre mi autoridad. Acá el que decide quién entra al colegio soy yo. ¿Qué te pasa, Camilo? ¿Y el rector? ¿Por qué no va a ver a la embarazada? ¿Cómo que embarazada? Jasmín, ninguna. ¿Cómo puede ser que el médico no esté nunca cuando se lo necesita? Bueno, no sé, el otro es usted. Ah, para, ¿cómo que es Jasmín esta embarazada? ¿Qué te hago? ¿Seguro? Chicos, es la hecatombre. Yo lo vi, lo vi, lo vi. No, está embarazada. Se desmayó. Nada más. ¿Qué le pasa a Camila? Nada, no le pasa nada. Controlalo a él. Sí. Si no lo entierro. Chicos, miren lo que encontré. Vengan. Miren lo que encontré acá adentro. Es toda la información de estos 22 años. Es toda. Exacto. A ver, déjame. No, 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 pará, pará. Supuestamente no podemos ver nada. ¿Pero qué? Yo quiero ver si ganamos la vencia. No, 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 no. Pero eso no, 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 no lo vi todavía, pero... Mirá, papá. ¡Me hizo esa lista! ¡Cara! ¡Placo! ¡Los viste en mi caso! ¿Y con quién? No, no vi. ¿Pero qué no puedo? ¿Cómo que no lo puedo? No, no pueden ver eso. ¿Por qué no podés? Salí acá, no te muevas a la ortiga. ¡No pueden ver eso! ¿Por qué no te arreglar la peluca y te dejás de joder? ¡Andá! ¡Checa! Ay, pará, pará, pará. Yo quiero ver si me voy a arreglar con... ¿Te fijaste? Bueno, eh... Gata, nosotras queremos ver las cajas, ¿sí? Por favor. ¡No! ¡No! Salí acá, vos no sos, mi vieja. ¿No entendés? ¿Vos no entendés lo que es no? ¡No, no entiendo, flaca! Correte, no te entiendo. ¿Qué vas a donde levantamos cruzaditas, esponjas? ¡Guardan todo ya mismo! ¡Ya! No estoy seguro si era por acá. Teo, 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 Teo. A ver, otra vez. Acá. Bueno, miren, nos vamos a dividir. Ustedes dos allá, a la derecha. Y esperen ahí, ¿eh? ¿Por qué? Ustedes dos para el fondo. ¡Atención! ¡Atención, estamos en peligro! ¡Váyanse todo, se murió todo, atención! ¿Quién habla? Opa. Acá, León. ¿Ahí quién habla? ¿Qué, León, y qué hacés en esta frecuencia? Esto no es un juego. ¿Vos sabés con quién estás hablando, Nene? ¿Por qué, Nene? ¿Por qué, Nene? ¿Qué, Nene? Te dije que no te metas con mis chicos, ¿eh? ¿Vos qué hacías con esto? ¿Qué te importa? ¿Perdón? Sí, eso, perdón. Vos, tu hermana, todos me tendrían que estar pidiendo perdón a mí. Y todos me están cargando. Eso me tendrían que pedir. ¿Qué te andas? ¿Qué te andas? ¿Dime, ya llegó el médico? No, no me importe. Pará, pará. ¿Cómo puede ser? Pará, Lugo, ¿qué le pasó? Checa, Checa, estamos ocupados. Ahora hay que usar el que le pasó. Estamos ocupados. Checa, no es buen momento. No griten, por favor. ¿Cuánto le falta al médico para llegar? ¡Rector! ¡Rector! El dinero nuclear. ¡Rector! ¿Qué hace acá? ¿Qué hace acá, Tina? Te dije que no quería que salga del lobo. Tina, no sé, pero me dijo algo terrible. Este buen hombre, el obscuro, nos quiere matar con esto. No. ¿Qué pasa? No, llévate, no. No, 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 no. ¡No, no, 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 no! ¡Ew! ¡Ew! Estoy preocupada. ¿Estás preocupada? Porque la gitana no llegó todavía. Tranquila, ya va a aparecer. ¿Qué era eso? ¿Un nuevo tema de Mann? No, ese es mi tema solista, el del videoclip. Es muy loco ver lo que hicimos, o bueno, lo que vamos a hacer. Es muy raro. Sí. Che, y... Prestame atención un segundito. Porque Solida... No es que quiera saber, ¿eh? Sí. Decime, decime. ¿No viste si yo me casaba con el pelado? Ah, no, ¿sabés que al final no? Mentira, mentira. Ah, qué gracioso. Me copé viendo... Me copé viendo mi tema y al final no vi más nada. Igual mejor, viste, dice Esperanza que es peligroso. Así que... Igual no entiendo por qué peligroso. ¿Qué? ¿Nos habrá pasado algo malo en estos 22 años? No sé, yo me hice solista. Soy un fenómeno. Sí. Lo que hay en esas cajas es su pasado. Va, su futuro. Bueno, bueno, espera, espera. No me compliques, despacito. Algún día van a volver a su tiempo, tíos. Y nada de lo que hay en esas cajas va a haber pasado, ¿ok? Por eso no las pueden ver. Porque saber lo que van a hacer antes de hacerlo puede traer consecuencias muy graves. No, eso es lo de la paradoja del tiempo, lo que no dijiste antes. Claro, como la película volve al futuro, ¿no? No sé, eso no tengo idea. Lo que yo sé es que no pueden ver las cajas y punto. Me tienen que prometer que no van a chomear. ¿Puede ser? Ah, igual. No me importa porque no las van a encontrar. Están guardadas bajo siete llaves. Por favor, por favor, no me eches, hijo. Por favor, Juan Cruz me va a matar. Camilo, Camilo. Si yo entiendo que desconfíes de mí, pero estoy diciendo la verdad. Yo le creo en el notito ese, ¿eh? Caridad, andá para adentro. Alcina se va. Y este aparato también. No, no, no. Porque si lo que dice Alcina llega a saber verdad, es mejor que este aparato esté acá con nosotros. Asmín vio ese aparato en su visión. Ese aparato se va y no me contradigas. ¿Por qué me hablás así? ¿Qué te pasa? Porque dejaste entrar a un cómplice de Juan Cruz con un arma mortal adentro del mandalay. Sin siquiera preguntarme a mí, que soy el director. Mirá, señor director. Si yo lo dejé entrar fue porque le creí. Y si él trajo este aparato que lo robó a Juan Cruz, será por algo, ¿no? ¿Por qué? Porque nos quiere ayudar. Por eso. Se hace lo que quiere que creamos. Nos está ayudando. Y está dejando el aparatito ese acá, como si fuese un caballo de Troya. No seas ingenua, Paz. El aparato se va y Alcina también. No, se queda. No, no, se queda un carajo. ¿Qué haces acá, Tiago? Llevate a Caridad y vos los dos... Si a este tipo cómplice Juan Cruz los quiero lejos de acá. Y si este aparatito de él también se va. Conozco mejor a Juan Cruz que ustedes dos. Soy su hijo. Me torturó un año entero. Y no saben lo que es capaz de hacer. No, no, no. Eso ya lo sabemos. Y te juro que no vamos a poner en peligro a nadie. Pero primero hay que averiguar qué es este aparatito. ¿Y cómo lo pensás averiguar confiando en Alcina? No. Confiando en mí. ¿Más tranquila? No. No, no te juro que no pasa nada de aquí. Obvio que me pase esto. Nadie se da una idea de lo feo que es ver... Cosas. ¿Qué viste, Lina? No sé. No sé, es que no fue una... Una imagen así... Puntual fue como... Fue confuso. Pero fue una sensación horrible y... Es que le pasaba algo malo a... A Rama y a Vale. Pero por favor, vos no digas nada porque va a ser peor, créeme. Bueno. No te preocupes, ¿sí? Trata de dormir y así te tranquilizas un poquito. Dale, yo me voy. No, 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 no. Quédate. Tengo miedo. Ok. Voy a quedar acá con vos. Hasta que te duermas. Gracias. Sí. ¿Te cuento un momentito? No. Cántame la canción que me gusta a mí. Fuera de mí. ¿Te acordaste de eso? Vienes arrepentida, vienes pidiendo perdón. Ya no quiero tus labios porque otros lo han besado. ¿Estás bien? Sí, sí, está más tranquila. Vos me estás gastando. ¿Qué? Sí, sí, me... Nada. Hablame de Juan Cruz. Mirá, Camilo, Juan Cruz nos torturó. Sobre todo a mí. Me hizo ver un lado que no conocía. Me tenía miedo a mí mismo, ¿entendés? Sentía que podía hacer y hacer cualquier cosa. ¿Vos confiás en mí? Che, dame un poco de crédito. Remame media. Me estabas por entregar a tu sobrina algo bueno de beber. Espera, 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 volviendo al sistema. Ojito, ojito. No es cielo, pero... Paz es como mi prima, no de sangre. Y además... Tapa. ¿Tapagar? No, 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 no. Mejor nos vamos a Juan Cruz. La verdad que sos igual. Es la misma cara, la misma cara de la foto que vi en su tumba. Sos igual. Pero vos ya sabés que yo no soy él. ¿Vos confiás en mí? Va a estar todo bien, pendejo. Qué ternura. Mis hijitos se quieren. Bueno, al final ya cumplió con su parte. Ahora vos desde acá adentro activarás fase 2. Y sí. Y sí. Y sí. No, 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 no. Si nos ponemos a pensar, vos sos el pendejo. No, vos sos el pendejo. ¿Y sabés qué? Me cuesta confiar en un pendejo. Porque sos un pendejo para mí. Tomátela con la paradoja temporal. Vos sos el pendejo. De verdad te digo. De verdad. Yo estoy entrenado para cuidarlos. Para protegerlos. Sí. Sí, si te entrenónico está bien. Me vas a servir las cosas. Y bueno, ya que soy el pendejo y vos el señor mayor, el adulto, ¿por qué no me invitas y pagas todo? ¿Sí? O lo último, fíalo. No sé si sos el director. Sí, espero tenerlo. Hola. 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 ¿Cómo estás? Bien, ¿qué vas? Bien. Perdón. ¿Qué pasa acá? Él es un visitante experto en tecnología. ¿Podría dejarme pasar con él para revisar el alma de Juan Cruz? Señor director. No. No. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No sé, pregunten a Luca que estuvo hasta recién con ella. Ella ahora está un poco más tranquila y está durmiendo. Ella no sabe bien lo que vio, no está segura. Así que... No sé qué es lo que vio, papá, pero algo grave. Está terrible la situación, ¿me entendés? Está... Jazmín con visiones. Checa que está súper rebelde. Rama que está súper enamorado de mí. No, no puede... ¿Cómo le voy a dar cabida al tío Rama? Por favor, justamente es mi tío. Me extraña. Me cambiaron los pañales. Por favor. No te conté, cambiando de tema. Que Simón encontró los expedientes. No. No, no te preocupes. Lo cambié de lugar, no pasó nada. ¿Por qué no venís, papá? Por favor, se me complica. No se hace que no se puede. Lo que pasa es que, si se enteran lo que pasó con ellos... Pedazo de rulo planchó del odio. No, vos no, papá. Checa. Y miren lo que conseguí. La gata es lo que hicimos estos 22 años. ¡No! ¡Paren, paren, paren! ¡Paren, paren! ¡Es peligroso! Digo, será, no sé. ¿Qué cosa peor me puede pasar? Sí. Yo quiero saber si voy a ser solista como el otro. ¡No! ¡No! ¡Deja eso ya! ¡Ay, pero queremos mirar un poquito! ¿No entienden lo que es no? ¿Qué es una cuestión de la edad? ¿Qué son rebeldes? ¡No es no! ¡Calla! Sí, chicos. Eh, Sheca, dejá la caja. No, no, mi hija no me manda, ¿no? ¡Vení para acá! ¡Sheca! ¡Sheca! Guarda, guarda, guarda. Te rí. A ver, recalcate. Tiene que tomar el tiempo. Ah, ¿se lo sabe? ¡Pero no! ¿Abrí la puerta, León? ¡Andate, tu peluquería! ¡Andate! ¡Nadie! ¡Nadie me da ordenes ahí! ¡A mí tampoco nadie me da ordenes! ¡Andate! Decía algo, vos también. ¡Ay, ¿dónde estará? ¿Dónde estará? ¡Dale, vamos a buscar! ¿Estás despendido? ¿Dónde estás? ¡Dale, Sheca! Hello. Pa. ¿Qué es eso? Sí, sigue. Sigue, está terrible. Nico, pasame. No podés hablar. No podés hablar. Pará, salí. Pará, salí. El futuro tampoco es gran cosa. O sea, a mí me parece que el pasado era mejor que estaba lleno de compromisos, ¿no? Muy lleno. Bastante lleno. Era como una bola, así, enorme, llena de compromisos. ¿Qué querés decir? ¿El compromiso fue toda una farsa, un verso, eso? ¿Eso me querés decir? ¡Eh, chicos! ¡Chicos, es Nico! ¡Vamos, vamos! ¡Nico! 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 ¡Nico, escuchame, soy Leona! ¡Nico! ¡Hola! ¡Nico! ¡Nico no va a venir y tampoco pueden hablar con él! ¡Si no lo entienden, lo lamentan por ustedes! ¿Me dan mi teléfono? ¿Me eso no entendés? Tomá, ahí tenés tu teléfono. Si no viene Nico, yo me voy. Me pasás por encima, encima traés a este tipo y encima le toqué preparar algo para tomar. Bueno, vos te ofreciste. Y encima me cuestionás todo. ¿Qué te pasa? Parecés despechado, ¿no? A mí no me pasa nada. No, no. No sé, a vos. ¿A vos qué te pasa con este tipo? Este tipo es peligroso. ¿Peligroso? ¿Sabés qué peligroso? Que a vos le preparaste este licuado a él que es diabético. Es de nopal, limón y sábila para diabéticos. Ah, fuiste bueno. ¿Que lo tengo que cuidar encima? ¿Querés que te sirva en el casco así te lo vas tomando en el camino? Esto lo voy a tener que llevar a mi estudio. Esto se queda acá. Acá no tengo las herramientas que necesito para trabajar. Y acá no te necesitamos. Sí, que te necesitamos. Contame. ¿Viste algo? ¿Tenés alguna pista? Es una telaraña. La usan los hackers. Y eso se usa para sacar información en zonas delimitadas, meter virus. Ah, entonces no es un arma. Traes un experto en armas y no es un arma. Dije experto en tecnología. Y acá lo importante es saber si eso puede matar. No, personas no, pero computadoras sí. Perfecto. Bueno, muchas gracias entonces. ¿Te vas solo o preferís que no te acompañe? Me quedo a hablar con mi chica. Tu ex chica. ¿O me equivoco? ¿No sos la ex? Ay, permiso. Me aburren. Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! Dije, vamos. ¿Te bajiste? Bien, seguí así vos. Pegándote a tus amiguitos. ¿Y qué pasó? Señor. Tenemos señor. Ya saben lo que tienen que hacer. ¡Gaucha! Creí que me vas a clavar, che. Muchísima gente comprando tortas fritas. Juan me contó que la receta de estas de las tortas fritas la agregaron de vos, ¿es verdad? Sí, sí. Eso y muchos más. Ahora mientras vos chumeame, contame, contame cosas del futuro. No, no puedo mucho eso. Contame lo que podamos. Y lo que no, yo lo voy a averiguar, amiga. Me voy a ir, sí. Me voy a ir, sí. Me voy a ir, sí. Ahí se van a dar cuenta. Cuando me vaya, van a decir, chica, ¿dónde está? ¿Dónde está? Van a decir, chica, ¿dónde está? Yo ya me voy a ir. Me voy a tomar el buque. Me voy a tomar el buque yo solo. No les va a importar nada. No les va a ir. No les va a ir. No les va a ir. ¡No les va a ir. No les va a ir. ¡Por favor, no les va a ir! ¿Qué haces? ¿Todo bien? No sabía que estabas acá. ¿Por qué no hay nadie acá? Qué raro tanto silencio. Es un milagro. Ah. Sí, Paz hace milagros. Yo me la remujo. Está bien. Si venís a hablarme de las visiones, no tengo ganas. Y si te mando un trabajo de tacho, tampoco tengo ganas. No, no, no. Yo pensé y dije, bueno, capaz que querés pasar un lindo rato sin ver gente extraña alrededor. Y con buena compañía. Gracias. ¿Qué querés? ¿Me vas a arrajar de acá también? Andate. Andate, dejame sola. No, dejame sola. Andate. No te necesito. No te necesito. Yo no necesito a Nico. No te necesito a vos. Necesito a Cielo. No necesito a Nico. Vos no sos nada. Vos no sos nada. No existís. No sos nada. Sos una beba con Proyecto de Mujar. No sos esto. Te podés ir. Me podés dejar sola. Andate, dejame sola. No me voy a ir. No me voy a ir porque cuando yo era chica, cuando yo era una beba, vos me cuidabas a mí. Y si yo lloraba, vos me calmabas. Y me hacías dormir. Porque como vi mi primer partido de fútbol y tuviste la paciencia para enseñarme a hablar al revés. O alberres, como decís vos. Me cubrías para que yo falte al colegio. Y me ibas a buscar a los boliches. Porque me cuidabas. Yo... Yo te voy a cuidar a vos, ¿sabés? Porque... No te voy a dejar solo. Porque te quiero. Te quiero más que nadie. Y sé que me necesitas. Así que vas a hablar, mírame. Y me vas a decir qué te pasa. Cuando vos eras una beba, yo... era un pibe lleno de sueños. Lleno. Con mucho hambre de futuro. Y ahora que estoy en el futuro, no... no puedo dejar de pensar en el pasado. No puedo. ¿Estás mal por Tefi? ¿Vos te das cuenta que son todos iguales, no? Yo tengo razón cuando digo eso, Lucas. Es verdad, es verdad. Son todos los homies iguales. Perdón. Perdón, yo generalizo y proyecto y... No, no. Sí, estoy mal. Pero no es por Tefi. Es por lo que está pasando afuera. Ah, todo eso de las fotitos y... Bueno, traté de no pensar, no sé qué decirte. ¿Vos podés olvidarte de tus visiones? Sí. Sí, obvio que puedo. Sí. Yo no puedo. Me dije, ya que estamos en el futuro, voy a desajar unas fotos. Y salí como si estuviera de ocasiones. Pero... Al ver lo que está pasando afuera, me dije, tengo que hacer algo. No sé. ¿Hacer qué? No, no sé bien, no sé bien qué. Pero... A mí se me pasó todo muy rápido, Rubio. Yo tuve toda mi vida con Franca. Laburé con C.C. Y me pude deshacer de ellos. Por suerte. Y una vez que quiero vivir mi vida, empezar a disfrutar mi vida... ¡Pum! Caemos acá y estamos en el futuro y... Y siento que tengo asignaturas pendientes. ¿Cómo asignaturas pendientes? Sí, algo que quise hacer y no hice. Es algo que yo tengo pendiente. Y me está dando vueltas en la cabeza y me sigue dando vueltas y... Quiero hacer. ¿Qué te da vueltas, Lucas? ¿Qué te pasa? Te paso. Todas las personas se preocupan por el futuro. Pero el pasado es más jodido. Todo el tiempo vuelve y te pide que le des eso que no le diste. Las cosas que quería hacer, mis sueños... Todo lo tengo en el pasado. Acá en el futuro estoy perdido. Tira, me cocinás algo. Nanay, nanay. Tengo órdenes que acatar. No, por favor. La comida del futuro es una porquería. En serio, tía. Sí, cocináte algo bien de tía. Ya sé. Un guiso de los de antes. Sí. Pero de los de antes no de turbante. De los de antes de col... Ay, para ustedes también hay guiso. ¿Hay guiso? Guiso, qué horror. Justo ahora que te hizo a ver a guiso. No, a mi negra le encantaba el guiso. Te juro, un negro divino era. Ay, vamos. No me decaigan. Quiero ver las encendidas en este entierro. Hagamos una cosa. Yo cocino y ustedes cantan. No, no, no. No estamos para serenazas. Ay, se los piden a ti. Ey, ey, si los piden a ti ya lo hacen, dale. Ay, dale. ¿Por qué no nos cantamos una que sepamos todos? Ey, raguña las piedras. No, no, no. Nenes, bien. ¿Ahora cómo nos escribimos? Hace como dos años. O veinte. Sí, sí, estábamos recalientes con los piedros. Queríamos matar. Era la época del turro de barco. Bueno, eran épocas... Feas, sí, feas. Pero tenían lo suyo, ¿no? ¿Qué sí? Sí. Te queríamos arrancar el turbante. Bueno, Nachito era un cheto bastante estúpido, ¿no? Ah, sí. Pero ¿sabés qué pasa? Eso se llama envidia. Acá en el pasado, en el futuro, presente. Envidia. Sí, te van a enviar a vos, vato. Todo, todo. El glamour, el estilo, la onda. Sí, no me acuerdo que nos habían hecho los chetos, pero estábamos re calientes. Yo, bueno, lo queríamos bucear todos. Y nos agarró cielo y nos dijo todo lo que piensan, escriban una canción. Y ahí salió Nenes Bien. Qué épocas aquellas, ¿no? Ajá. Siempre que paró, llovió. No, al revés. Dale, te va. Dale, te va. Te va. Nenes Bien, que van portando apellido Y a la calle no los dejan ni asomar Que no saben que lo simple y divertido Es vivir como uno quiere y nada más Todas mis anécdotas Mis historias buenas y malas Están en el pasado En el pasado yo era un grande En el caso de un don nadie Ojalá nunca te enamores, Ona Yo sé lo que te digo Si no te enamorás No tenés problemas ni de noviazgos No te tenés que casar No te tenés que separar No tenés celos O si se enamoran ustedes ¿Eh? Espero que no Si no terminarías sufriendo como un tarado como yo Porque Paz está con el ex ¿Quién sos? Camino Estrella Yo nunca fui así De ponerme triste Pero ahora no puedo dejar de pensar en el pasado Y todas las cosas que quería y que no fueron Gracias por el té Voy a volver por más seguro Teo Yo te llamé para que me hicieras un favor Ahora ya estamos hablando Del resto Olvíate Alguien una vez muy inteligente me dijo Que el olvido está lleno de memoria Dale ¡Dame! ¡Dame! ¡Ah, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Dale, bailemos! ¡Dale, mi amor! ¡Dale, bailemos! ¡Dale, mi amor! El olvido está lleno de memoria Dale, dale, mi amor, por favor ¿Te acordás? A ver ¡Dale, mi amor! El pasado es un lugar conocido El pasado es como volver a casa El futuro está lleno de preguntas y de dudas Nada, te hago, ¿vos vas a jugar? Yo no te creo nada Vos el futuro no te cambia Esas pavadas siempre no te daban Claro, claro Vos jodés, ¿no? Pero sabés que no es una pavada Y lo sabés Acá está la pava Hola ¿Qué están hablando? ¿Del casamiento frustrado? No, no de Juan Cruz Y la misión la dejas ¿Vos qué haces acá? ¿Cómo que hago? ¿Qué estoy trabajando? Porque Maya se fue y querían Para ir a suplantar a alguien con presencia, ¿no? Alguien con altura Nada, alguien más rescatada Rescatada, ¿será? Me encanta que me corrijas Va, me gustaba cuando Me gustaba cuando me corregías, ¿no? Porque nos pedimos un tiempo para no estar tan pegados Y no tan insoportables, ¿entendés? Te dijo, ¿no? Te contó Sí, algo Bueno Sí, lloro, ¿no? Pobrecito, ¿mucho? Ah, es un chiste, mentira, yo sé que no lloro Si querés me voy No, no, el trabajo es el trabajo, el laburo es el laburo No mezclemos ¿Dónde se van a sentar? Díganme Acá Yo lo sorprendo, le traigo a la luz Pásame loco El pasado te pega mal Pero uno siempre quiere volver Por algo será agua, encha En serio, en serio Simón y los payasos fervillanos le llamaban a la banda Es un delirio, sí, pero voy a ser solista Sí, a ver, vos sabés que sos solista, fuiste solista, porque a lo mejor fue como un solista frustrado No, no viste todo lo que pasó ¿Viste cómo terminó la historia? No, bueno, pero no, bueno Vamos a fijarnos, a ver si quedó algo No, no, no La esponja dijo que puede ser peligrosa, así que no Toma No es que, no es que yo me quiera pespear ni nada, no Al contrario, pero parece que no está bien robar de ahí, viste, no Está bien ver las cosas Y dijo que no, no, puede ser peligroso, así que Sí, más peligroso puede ser no saberlo, ¿no? No, no, no Eh, no, bueno Toma Sí, sí, un poquito más atrás, a ver ¿Acá? Sí Ahí hay algo, ¿y esto? Son fotos de nuestro pasado, viste Yo sé que no hay que vivir colgado del pasado Pero a nosotros nos canutearon el pasado O sea, yo tenía todo Todo Y de golpe Nada Nada de nada Hasta una nami tenía Nada de nada Bueno, vas a conseguir otra, vas a ver No, pero no es solo eso No, no, no Toda mi vida buscaba a mis viejos Y los encontré ¿Y ahora? No sé nada No sé si palmaron, ¿no? No sé Y a Nico y Cielo, ¿sabes cómo los extraño? Hacieron a tanto porque pasas igual Pero a Nico no necesito mucho El chabón siempre me cantaba las postas Yo estaba mal Y de siempre venía por un centro para hacerme reír Me levantaba siempre el ánimo Igual te digo Te veo haciéndote la planchita y se mata Eh, no Pero la planchita me estás haciendo vos Yo en ningún momento te dije más a la planchita Yo no doy ni cuenta Tampoco te negaste No es que te pusiste así resistencia Igual No le digas nada Es un secreto nuestro que queda acá Un secreto de peluquería Pero tranquila Gracias Y bueno Perdóname por el golpe Y por lo que te tiré Y perdóname por todo Está todo bien Disculpame vos también A mí A mí me cuesta también Todo el tema de ustedes Y el futuro Pura idea Y perdóname por robarte el pasado Pero ¿Cómo? ¿Cómo por robarte el pasado? No, nada No, acá Acá está Acá hay unos hits Retros buenísimos Así que no puedo Para tocar el maquillaje todo el tiempo Te pido Hacelo de la radio Que está buenísimo Yo te quiero escuchar Te presto el lugar Te quiero escuchar Por favor Ah, bueno Opa, opa, opa Volvió DJ Sheka Sí, sí Volvió Y con más retro hits Bueno Bueno, tuvimos un problemita Pero como saben Con esperanza Todo se puede Bueno, a ver nuestra operadora Con qué tema arranca Muy bueno Bueno, esto es para ustedes Los que piensan Que todo tiempo pasado Fue mejor, ¿eh? Chau ¡Muy bien! ¡Muy bien! Si piensas en tenerme Me perdiste Ya me vuelvo Aunque pidas Me perdones Nene, ya estás muerto Si te morís Por mis besos Sí, sí Para ustedes Que sueñan con revivir Algo del pasado Que necesitan sentir Que nada cambió Aunque el presente Nos diga lo contrario ¿Qué pasa? A ver qué pasa A ver qué sientes Si se animará Y ojo, ¿eh? No aflojen Porque el pasado está Es nuestro Y nadie nos va a borrar Nuestros recuerdos Nunca No aflojen Que necesitan sentir Que necesitan Que necesitan ¿Qué pasa, no? Esto de las fotos Fueron hace tan poco Y tiene un significado Tan importante acá Es lo que perdimos, ¿o no? Yo te pedí un tiempo No te perdí Ni tampoco me perdiste Sí, yo sé, pero ¿Pero qué? No sé, es que Un tiempo Un tiempo Eso da mal Entonces, es como Perdóname por lo que te dije ayer No pienso esas cosas Y tampoco las siento Yo también te quiero bien, pero no Me salpé con vos Y yo te amo, mamá Nada va a matar lo que tenemos Pero necesitamos un respiro Sí Bueno, pero que sea cortito Porque si no me agarra Asma Igual me parece que estamos mejor ¿O no? Sí Sí, sí, estamos mejor Pero Distancia Ah, sí Que no se corte No, que no se corte Sí ¿Sabés qué le pasa? Que un tiempo Un tiempo comenzó a Me quiero piratear Pero si no me dejas tranquila Eso me culo Vos no conoces a mi mar Sabés que no soy un pirata ¿Querés que te deje más tranquila? Mirá Estamos de novios Sí, pero Con un tiempo Un espacio Para no Ah, buenísimo No, bueno, pero no Estamos de novios Estamos Estamos de novios Pero con un tiempo Como para no Para no pasar la buquilla Claro Sí Un besito chiquitito ¿Puedes? Qué linda que seas ¿Puedes? Sí Listo No, no Están llenados Está bien ¿Vos sos un aparato, viejo? ¿Cómo vas a perder el canto? Bueno, lo dejé por ahí Tampoco es tan grave Ah, ¿no? ¿Cómo vas a un aparato, eh? ¿Eh? Así ¿Quién ir a hablar conmigo? Sí, sí Yo quería hablar con vos ¿Sabés qué? Porque te zarpaste Me metiste en cana Para usar a paz, ¿no? ¿Eh? Decímelo Pará, pará, pará 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 En realidad Te queremos decir que Nos queremos Meter en En cielo abierto ¿Qué hago con esto? Lo devuelvo Cari ¿La viste a Esperanza? No, ¿por? No, pues se cayó esto De una de las cajas Donde tienen cosas De nuestro pasado De nuestro futuro No sé Ay, abríla, dale Dale, hay que chungar, abríla No, no, está loca Es peligroso Pongo que algo que es peligroso Es peligroso, listo Ay, más peligroso Que viajar en el futuro ¿Te parece? No sé No sé, pero mirá Es el labrador Explota el mundo ¿Te imaginas? No, por lo duro El mundo ya explotó Dale, abríla Abríla, abríla La brujada No, no, no ¿Tenés el pecho frío? ¿No te animás? ¿Qué? ¿Qué pecho frío? No vamos a abrir esto Yo sé Yo sé que Hay mucha curiosidad Porque es como ir a una bruja Y que te diga la posta Pero bueno, la curiosidad Mato al gato Así que yo no pienso leerla Nadie se va a morir Para abrir un sobre ¿No? No, bueno, basta, basta Mirá si leo algo Que no me gusta Mejor no Mirá si lo que lees Te encanta Bueno, dale Jardín ¿Qué es? Hay un bautismo Una invitación ¿Qué bautismo? El bautismo Es el hijo de Jardín y Tiago ¿Cuánto tiempo se puede guardar un secreto? No sé, Tiago No sé, pero yo no quiero que nadie salga lastimado Bueno, yo tampoco ¿Qué te pasa, Camino? Estás todo el tiempo tratándome así y contestándome mal A mí no me pasa nada ¿A vos? ¿Pero qué es ese? No tiene edad Para ver No es para un chiquitín así ¡Dámelas! Jupi, parecemos unas mozas Con esto es un asco Ustedes son unos naipes O sea, no entienden nada No saben en bucio Cómo sale la zunguete Pará, la bufía de tu hermana Pará Mar Inhalo Y exhalo Te echas pasar rama y te vuelo Palo ¿Qué dijiste? De mujer a póstero Llego Uy, me paré Sí, ¿te parece que hablemos acá? Sí, sí, o como vos quieras, donde quieras, mientras quieras Porque yo requiero Todo se parte Nacho, ¿qué partís? Sí, gracias Nacho, también te partís Si llegas a un carranito, ni te cuento ¿En serio? Ah, no, jirafa, pero estás más que buena Además, yo pedí tu cara en las fotos de mi revista ¡No! 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 Estoy saliendo de una relación y... Ustedes son muy complicadas para relacionarse ¿Cómo van a ser complicados si tu mejor amiga queda embarazada de tu novio? Sí, a un nuevo amor Sí, a tu corazón Sí, a partirte en dos Sí, a un chapón ¿Vos crees que pelee por vos? No pienso pelear por vos ¿Y sabes qué? Lo nuestro se terminó Me di cuenta que... Que nos hacíamos mal Que no podemos estar juntos ¿Qué le dices en la vida? ¿Qué le dices en el alma? ¿Qué le dices en realidad? ¿Qué le dices en la vida? ¡Qué le dices en la vida! ¿Qué le dices en la vida? ¿Qué le dices en el alma?